Estamos acá en Valle P, y estamos camino para la colmena, vamos por tierra. Y esta es la entrada. Y esta es la entrada. Y esta es la entrada. Y esta empezando a amanecer ya. Buenas tardes. 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 seguir y cruzar el cerro seguimos menos mal que está amaneciendo ya, ¿no? Bueno, a ver, ¿estás grabando esto? Sí, se grabando. Buen día, ¿qué tal? Buen día, ¿qué tal? Tenemos que cruzar entre medio de los dos cerros. Y acá sonamos. Esto es propiedad privada. No se puede pasar. Así que vamos a buscar... Ah, por ir al costadito. No, no va a pasar esta. No va a pasar. No. Ah, qué lástima. No, esta no va a pasar por ahí. Y bueno, voy a dar la vuelta por el otro lado. Ah, lo voy a meter por ahí. Dale. Lo que pasa es que... Pero me dijeron que esté mucho más lindo. Entonces, dale, gracias igual. Nos vemos. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. ¡Suscríbete al canal! 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 Por como está crecido el pasto, me parece que mucha gente no viene por acá. ¿Está acá? 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 Porque acá está todo en blanco. No sé si meterme por esta. Lo que pasa es que tengo miedo porque hay varios zanjones. Tengo miedo de quedarme trancado ahí. Esta me parece que sigue bordeal. Acá por lo menos hay camino Me sigo volviendo para Para atrás me parece Me sigo volviendo para atrás